Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les hablas, un megawaster. Bueno chicos, en realidad tenemos un video interesante porque hay info de lanzamiento del reward de Yana y también algo de filtración para el parche 4.4. Pero bueno, quiero comenzar hablando en este video de las skins, que yo creo que será el día de la noche. Pero Rito Gómez colocó mal la fecha de las notas del parche, así que la skin de Riven, que será parte de la artesanía Hestech y también las otras dos skins épicas, tanto la de Trindamere como la de Diana, saldrán el día de hoy en la tarde-noche de Latinoamérica, como siempre, y en la madrugada para España. Ahora sí, hablemos de Yana, se ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento de su reward y estará pautado para el 11 de octubre, por lo que será parte del parche 4.3D. Este reward es quizás el más trabajado de todos, porque involucra una mejora de todas las habilidades del campeón. Así que a mediados de la semana que viene ya debería poder traerles toda la información completa aquí en el canal para que veamos todas sus habilidades y también las estadísticas, que es obviamente lo más importante y lo que va a marcar como tal qué tan rota estará la nueva Yana. Ahora bien chicos, esto no es todo, se habla de que habrá más rewards para la versión siguiente, que sería el parche 4.4. Estos rewards serían para campeones impopulares que tienen poca presencia en la grieta salvaje. Los rewards de este parche estuvieron enfocados por ejemplo en soportes y en algún midlaners, así que no sé si creen que puedan ser para algunos campeones de otros roles. Si hablamos de campeones poco populares en Wild Rift y que pueden necesitar un reward, podemos pensar obviamente en Kale, en Singed, quizás en Zona por ejemplo. También pueden dejar en los comentarios si hay alguno que se les viene a la mente para esta ocasión. También tenemos algunos rewards pendientes de lo que sería de PC, como por ejemplo el de Jaxx. Y sí, seguro todos se están pensando en por qué no mencioné a Aurelion Sol. El reward de Aurelion Sol es prácticamente un campeón nuevo y a principio de año Riot dijo que quería enfocarse más en las listas de campeones de los que iban a salir este año obviamente antes de poner atención como tal al reward de Aurelion Sol. Pero bueno, ya estamos a final de año, ¿no? Así que creo que es un buen momento para que salga el reward de Aurelion Sol. Es cierto que ahora mismo no hay información y lo que dice la filtración es que son rewards como más pequeños como los que hicieron este parche para lo que sería el parche que viene. Pero bueno, creo que tendremos que esperar un poquito más para ver si hay una posibilidad de que llegue ese reward de Aurelion Sol que todo el mundo espera también. Lo haremos seguramente chicos muy pronto y por supuesto obviamente lo haremos aquí en el canal. Así que estén atentos para todo lo que vaya saliendo. Así que bien chicos, esto sería todo por ahora. Espero que les haya gustado el video como siempre. Aquí les habló ZomiWaft, nos vemos en la próxima. Y hasta luego. ¡Gracias!